Seguimos en esta misma línea de guerra entre Rusia y Ucrania y estas palabras que resuenan y fuerte. Dicen, y vamos a ver quién en instantes nada más, que Ucrania sin la ayuda de Estados Unidos perdería esta guerra. ¿Quién fue que dijo estas palabras? Bueno, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, estamos hablando de Lloyd Austin, al intervenir en el marco de la audiencia del Senado sobre los fondos adicionales. Puedo asegurarles, decía, que sin nuestro apoyo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá éxito, aseveró Austin. Si ahora le sacamos a Ucrania la alfombra debajo de sus pies, Putin solo se hará más fuerte y tendrá éxito en hacer lo que pretende y apoderarse del territorio soberano de su vecino, así manifestó. Entre tanto, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que ponerle freno a la ayuda de Washington a Ucrania puede llevar a otros países a seguir su ejemplo. Es un ejemplo en el que hemos visto un reparto de cargas muy considerables, así aseveraba, agregando que esto dejará de funcionar si Estados Unidos frena la ayuda a Kiev. Acusó también a Moscú de tratar de sacar provecho del ataque de Hamas contra Israel con la esperanza de distraernos. Este 20 de octubre, decía, la administración de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, recordemos, pidió un nuevo paquete de ayuda para Ucrania por un valor de 60 mil millones de dólares. De hecho, lo estuvimos conversando acá. El monto estaría incluido en un paquete total de 106 mil millones de dólares, de los cuales 14 mil millones serían para Israel. En contrapartida, entonces se informó que un grupo de republicanos estadounidenses presentó un proyecto de ley para separar las ayudas de Israel a Ucrania de manera de poder transferir miles de millones al país hebreo en lugar de a Kiev. Mis colegas y yo creemos firmemente que ninguna ayuda a Israel debe utilizarse como impulso para enviar decenas de miles de millones de dólares a Ucrania, así alegó el senador republicano Roger Marshall. ¡Gracias!